Conoce a Abby, una de las mejores estudiantes de Troom Troom College. Hola. Hola, nerd. Así es, témeme. Y este es Anthony. Y como puedes ver, Anthony es genial. Hola, amigo. ¿Qué estás esperando? Dame cinco. Te pillé. Es increíble. Ojalá fuera como él, tan popular. Y eso es bueno. No importa. Oye, ¿quién eres tú? No se permite filmar sin el consentimiento de Anthony. Creo que después de todo, hay que mezclarlos. Sí, lo escribiremos. Me encanta la química. Bueno, mi lugar ya está ocupado. Oh, no. Parece que solo queda un lugar al lado de ese matón. Qué mala suerte. De acuerdo, no tengo elección. Tendré que sentarme con él. ¿Qué está haciendo este nerd aquí? Bueno, no durará mucho. Sí, este odio entre Abby y Anthony es absolutamente mutuo. Un tubo de agua roja es suficiente para ti. Huele delicioso. ¡Alto! Oye, vamos. Es una sustancia química. ¿Quieres que te envenenen? Debemos realizar los experimentos. No beber reactivos. Como esto, ¿ves? Vaya. Está bien. Se ve genial. Quiero más. ¿Qué está haciendo? ¡No! Oh, cálmate. Todavía no funcionó. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es una explosión. Soy un verdadero químico. Abby, Anthony, ¿qué han hecho aquí? Ambos sacan una F. Pero eso no es justo. Abby no esperaba esto de ti. Oh, no. Mi primera F en mi vida. Todo es tu culpa. Odio a ese nerd. Odio a ese matón. Debería intentar ser un estudiante sobresaliente. Ella debería intentar ser popular. ¡Ja! ¿Por qué no? Sus deseos son órdenes. Oh, ya es de mañana. No quiero levantarme. ¿Por qué las clases universitarias comienzan tan temprano? Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Oh? Espera. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Cómo pasó esto? ¿Qué estoy haciendo en el cuerpo de Anthony? Tranquilízate, Abby. Necesitas refrescarte. Oh, ¿qué edad tiene este cepillo de dientes? ¿Dónde está la toalla? No digas que este trapo de piso es una toalla. Esto es horrible. Incluso está mal escrito. Es un analfabeto. Sí, esto va a requerir mucho trabajo. Pero está bien. Haré un nombre de este bruto. Deseenme suerte. ¿Qué está pasando aquí? Mejor regreso más tarde. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, las cejas ya están listas. Continuemos. ¡Ah! No esperaba que requiriera tanto esfuerzo. Demasiadas toallas. ¿Qué son estas cosas raras? Oh, esto debería funcionar. Excelente. Justo lo que necesito. Entonces, veremos qué tenemos aquí. ¡Fuuh! Demasiado dulce. No es de extrañar que me sienta mal todo el tiempo con ella. Bien. Tal vez este funcione. Oh, sí. Servirá. Necesito mucho. Genial. ¿Y qué voy a hacer con esto? Bueno, pensaré en algo. ¿Cómo vive esta tarada con tal visión? Es imposible sin gafas. Bueno, así está mejor. Seguro que no me pondré esto en la universidad. Debería disfrazarme. Tiene mal gusto. No, esta no. No, esto tampoco funcionará. Espera un minuto. Esta herramienta es útil. Eso está mejor. Le mostraré qué es el estilo. Tengo hambre. Comeré un bocadillo. ¿Qué tipo de comida es esta? Esto es para herbívoros. No voy a comer eso. ¿Y dónde está la carne? Ni siquiera cereal. Aquí me voy a morir de hambre. Abby, ¿cómo explicas esto? Buenos días. ¿Te has visto en el espejo? ¿Y qué le hiciste a tu suéter? Ve y arréglalo. Un atuendo tan genial desperdiciado. Oh, saldré así ya. Este calcetín huele a muerto. Es hora de hacer que este lugar esté limpio y ordenado. La habitación de Anthony ni siquiera recuerda que es la limpieza. Pero Abby parece haberse tomado su trabajo en serio. No ha sido tan limpio aquí desde la primera renovación. Bueno, ahora puedo vivir aquí. Y ahora desayuno. ¡Qué desastre! Bueno, también me ocuparé de la cocina. ¡Oh, pizza! ¿En serio? Ahora está claro de quién Anthony obtuvo sus habilidades mentales. Bueno, comencemos. Está tan limpio. Anthony, ¿qué hiciste? Debo estar soñando, despierta. ¿Qué fue eso? Oh, buenos días, mami. Horné croissants. ¿Quieres un poco? Matón. Nerd. Devuélveme mi cuerpo. ¡Eres grosero! ¡Fuerta incorrecta! ¡Fuerta incorrecta! Un error como este podría poner en peligro la vida. ¡Qué día! ¡Santa pasta! ¿Quién podría ser capaz de eso? Ni siquiera había escuchado algo así en la habitación de un hombre. ¿Jessica? ¡No, no, no! Tendré que desinfectar todas mis cosas. Ah, pero no voy a necesitar esto por un tiempo. Al menos algo bueno. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Universo, ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿De verdad me lo merezco? Oye, Anthony, ¿estás bien? Oh, estás hermosa Jess. Oye, cariño, estás vestido un poco raro, ¿eh? Detente. Se acabó. Ustedes no terminaron. ¿Qué? Anthony. ¡Oh, tú! No volveré a salir con ella, por lo que veo. Doy la vuelta por todos los oponentes y estoy en la portería. ¿A dónde vas? ¡Las mujeres primero! Venidoso. Genial, mi asiento trasero favorito. ¡Hola! ¿Por qué esa nerd nos está hablando? No sé, ella es rara. Anthony, hola. Um, hola. ¡Coge esto! ¡Oh! ¡Oh, qué éxito! ¡Oh, qué golpe! Pobre amigo. ¡Oh, está bien! ¡Oh, wow! ¡Sí, hay! Entonces, estudiante, su trabajo es resolver esta ecuación. ¿Puedo hacer esto? ¿No hay voluntarios? Bueno, entonces, Abby, es tu turno. ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Gracias! Abby, insisto. Está bien, está bien, ya voy. Genial, empieza. Todos los demás, presten atención. ¿Qué son estos, hologríficos? ¡Oh, no estoy en mi cuerpo! No me importa cómo resuelva esta. ¿Listo, señor Ratner? ¿Fui solo yo o...? Abby, ¿qué es esta broma tonta? No es como tú. Bueno, tu calificación coincidirá con tu respuesta. ¿Estás satisfecha? Puedes apostarlo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo puedo solucionar esto ahora? Sí, para el estudiante sobresaliente, Abby, una mala nota es una verdadera tragedia. Pero a Anthony, eso no le importa. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Ensalada? Sí, el cuerpo de Anthony. Definitivamente no está acostumbrado a esa comida. Oye, amigo. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Para qué es esa hierba? Toma, come un poco de comida adecuada. ¿Hamburguesa? Oh, no. Está bien, no tengo otra opción. No debo rebelarme todavía. Vamos, come. Es tu favorita con doble queso. Pobre Abby vegetariana. La vida no me preparó para esto. Eso es. Siente todo el sabor de la carne. Oye, ese es mi almuerzo. Anthony está actuando raro hoy, ¿eh? Vamos, muévanse, amigos. Amigos. Oh, esta comida para conejos es perfecta para ella. Buen apetito, hola. ¿Qué está pasando aquí? Solo corre. Eso es. No te metas conmigo. Eso fue genial. Lo sé. Toma, tómate ensalada. Gracias. Y aquí está lo tuyo. Mmm, finalmente. Es bueno que no tuviéramos que cambiar de casilleros. Entonces no debo olvidar nada. Hola, mami. ¿Me tienes que asustar o sí? Lo siento. Aquí tienes. Bien, gracias. Te traje algunas flores. Son hermosas. Gracias. Me gustan mucho. Me alegro. Yo también tengo algo para ti. ¿De verdad? Es un hisopo de algodón. Puedes limpiarte los oídos con él. Así, inténtalo. Oh, está bien. Oh, esto es una bendición. Gracias, Abby. Eso es mejor. Y ahora es el momento de que vuelvan a sus propios cuerpos. Esto es tuyo. Y esto también. Tu hisopo, Anthony. Esperemos que recuerden esta lección durante mucho tiempo. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. Nos vemos.